Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo francés Renault porque como sabemos el equipo Renault y la marca de combustible BP Castrol prolongan su acuerdo de colaboración en Fórmula 1 y bueno, el equipo McLaren de Fórmula 1 también se verá indirectamente beneficiado de esta unión entre la británica BP Castrol y Renault y bueno, como sabemos, recordemos que BP comenzó a trabajar con Renault después de una larga asociación con la francesa Total y bueno, la petrolera BP Castrol y el fabricante Renault han acordado ampliar su relación laboral que le unía en Fórmula 1 por un periodo de 5 años más y se trata de la conformidad de Renault con el combustible lubricante suministrado por BP ya que ambas marcas comenzaron a trabajar juntas desde hace una temporada como yo ya lo mencioné, recordemos, después de que Renault estuviera ligado por mucho tiempo a la marca Total y bueno, la prolongación del acuerdo indirectamente, la prolongación del acuerdo de colaboración con la escudería inglesa McLaren quien también en 2017 rompió con la estadounidense ExxonMobil con la que ha estado ligada por mucho tiempo también que se marchó para colaborar con el equipo anglo-austriaco Red Bull para trabajar también con BP Castrol y por lo que ahora ambos equipos compartirán la combinación con Renault BP y la obtención de datos será el doble facilitando el trabajo de los ingenieros y bueno y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao